Tu amor es tan completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber ese olor la ventana que me abre la mañana Tu amor me parece en dos del occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que cae Y se enciende si es que acaso le quiere Tu amor despierta y hagas una vida de rosas que se pita Y sin saber es una vía larga que gira entre la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 frío Hasta que quieras tú Santo amigo Frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el mar de la fuente Frío, frío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso la quiere Frío, frío Como el agua del río Ojo caliente Como el mar de la fuente Y de antiga mi miembro Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso la quieres Romeo